Coopecaja donó al Colegio de Médicos de Costa Rica un total de mil mascarillas de tela para ser repartidas entre la población. Este viernes el Boulevard de la Avenida Central sirvió de plataforma para la entrega entre quienes pasaban por el lugar. El sector salud ha sido enfático e insiste a la población que el uso de la mascarilla es una de las herramientas indispensables para declararle la guerra al COVID-19. Toda la parte médica ya está hecha, los médicos hemos hecho hasta lo imposible por sostener esta pandemia, pero ahora le toca a la población y que tiene que hacer la población, cosas muy sencillas, usar una mascarilla que se las estamos dando para la gente que no puede comprarla, usar el lavado de manos, el distanciamiento social, porque si no lo hacemos las consecuencias de esta pandemia van a ser enormes. La idea de nosotros es irnos a diferentes lugares hasta que convenzamos al último costarricense que existe en este país de que tenemos que usar mascarilla y usarla adecuadamente. Creemos que hay otras empresas que podrían ayudarnos porque la verdad el esfuerzo no debe ser de la caja, la gente dice es que la caja le toca, no, es que la caja ya no da, los médicos ya no damos, es todos, tenemos que apoyarnos todos y todos los costarricenses tienen que poner este granito de arena. Adicionalmente el COPECaja donó mascarillas y alcohol en gel a la caja costarricense del seguro social para aliviar un tanto la carga económica de la adquisición que esto representa. En COPECaja queremos aportar en la lucha contra la pandemia que es una lucha de todos los días y que va para largo, entonces con esta alianza que hicimos con el colegio de médicos, donándole no solo al colegio para los médicos y su protección, mascarillas y alcohol en gel, sino también nos vinimos para la calle a repartirle mascarillas a aquellas personas que son las que más lo necesitan. Esta vez fue el bulevar de la avenida central donde transeúntes se beneficiaron, pero se espera hacer la misma dinámica en otras provincias.